Marcelo Skroka, la marca de Jusue, sigue Marcelo, se mete Fabio Pinto, viene en el centro, la pelota es muy larga, busca Colsa, pelea para Matusalén, la va sacando por así Robles. Insistiendo Marcelo, aquí está Ronaldo, va Ronaldo, sigue Ronaldo, gran jugada, ahí sí el segundo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gol de Brasil, lo hizo Ronaldo, no será el del Inter, no, a las 29 y media, Brasil 2, España 0, Ronaldo lo hizo. Aquí está el hermanito, arranca desde fuera del área, amaga, ole, ole, sigue Ronaldo, sale el arquero, ole, gran gol. Gol, golazo, con el sello brasileño de Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la cancha. Un gol espectacular, el arquero que sale, que se la lleva, tranquilo, no pierde el equilibrio, la toca de Zurda. Y Brasil, haciendo poquito, con gotitas, pero con gotitas de este perfume, pone el partido 2 a 0. Partido del verano, sí, la victoria de San Lorenzo frente a River, 5 a 2, qué será de la vida de Ramón.